Y nuevamente sorprenden en el saque de manos, me parece que la desvía Ibarra, me parece que la atajada es de Ibarra, Roby Kiel la tiene para empujar, gran reacción de Ibarra. Juan de Dios en la línea, le pega el gringo de surla, lo paró, lo para, Salmo 23, 1-0, está ganando el equipo de Monterrey, lo acaba de fallar, el gringo Torres, gran atajada de Salmo 23, Juan de Dios Ibarra, y Juan de Dios Ibarra anticipa de maravilla, el disparo también está a medir. En este episodio de Parrilleros Monterrey seguimos en plan grande, y hoy tenemos un invitado muy especial, un jugador de rayados muy querido en la ciudad, el Salmo 23, Juan de Dios Ibarra. Muchas gracias Parrilleros por la invitación, estoy muy contento de estar aquí, de acompañarme, sobre todo de aprender a hacer una discada que se ve delicioso. Carne de res, carne de puerco, salchiquepolaca, tocino, cebolla, morrón, tomate, puré de tomate y cerveza. Vamos a usar leña para hacer nuestra discada, no vamos a usar carbón, ya que la leña nos proporciona un fuego más intenso y más duradero. Primero incorporamos el tocino junto con la salchicha polaca, lo doramos bien. Y después incorporamos la carne de puerco. ¿Por qué primero estas carnes? Porque tienen un tiempo de cocción mayor al de la carne de res. Vamos a ir a la carne de la carne. A ver, pero yo me he pedido por la carne. ¿Por qué no lo puedo hacer por la carne? No. 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 Cuando la carne de puerco, la salchicha y el tocino estén a medio de cocer, incorporamos la carne de res. Para condimentar nuestras carnes en un brocajete moleremos ajo, chile del monte y comino. Gracias por ver el video. Amigos, en lo que esperan que termine la discada pueden armarse un guacamolito o una salsita para que estén traqueando en lo que esperan. Otro consejo que les damos es cuidar su juego. Si ven que está bajando la intensidad de este, agreguen más leños. Cuando nuestras carnes ya estén bien cocidas, incorporamos los vegetales, como es la cebolla, el morrón y el tomate. Ahora incorporaremos el puré de tomate. Y por último, agregamos lo más importante de todo, la cerveza. Juan, ¿hay algún recuerdo que tengas a la parrilla? Pues este, pues les digo, los primeros que les platicaba ahorita, los primeros pinillos que hice yo en el carbón, fue prender un carbón en el piso, puse una parrilla ahí que me prestaron y puse el carbón en el piso y ya se me tronó todo el cemento y hice un agujero. Me regañaron después, pero bueno, hubo padre la experiencia, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho, no soy muy conocedor, por eso estoy aquí con ustedes, con los parrilleros que les saben a todo esto, quiero aprender y bueno, por eso estamos acá. Bueno, Juan, también tengo entendido que eres de los mochis, Sinaloa, ¿no? Sí, así es. Y allá se acostumbra a comer a la parrilla, marisco, fíjate que allá a la parrilla no, no tanto, este, se acostumban más los mariscos, se junta la familia y hacemos ceviche, hacemos, este, tostadas, este, cayo de hacha, de todo, ¿no? No tanto la parrilla acá, fue cuando llegué acá a Monterrey y me empecé, me empezó a gustar mucho, ¿no? Me empezó a gustar mucho los domingos, la canta. Sí, pues es tradicional aquí en Monterrey. Sí, aquí es tradicional y fíjate que a los lugares donde me he ido a jugar, he tratado de llevarme la carne acá a Monterrey y, este, y siempre mis amigos me, me se quedan impresionados, ¿no? Del sabor, de la calidad de la carne y bueno, ese es un, un plus, ¿no? Sí, sí, de estar acá. Ok, Raúl, este, ¿algunos tips que me puedas dar para que quede mejor mi discada? Mira, tú le puedes poner lo que quieras, pero sobre todo ponle alma, vida y corazón. Mira, claro, sí, sí, también, eso también, eso también, pero, sobre todo en la discada tienes que tener precaución de ser paciente. Este, los ingredientes tú los tienes que ir poniendo, cada uno, este, a su nivel de cocción, como la carne de puerco ocupa más tiempo, tienes que ponerla primero, igual que cocino, después la carne de res, ya después que tenemos la carne de res, ya cocida también, le incorporamos las verduras y cuando ya estén las verduras, incorporamos lo que es el puré de tomate y la cerveza. La vamos a ver caldudita y un tip que yo les digo a la gente muy importante, es cuando ya esté lista, sacarla y dejarla reposar, para que los jugos que tiene la carne y que deja lo que es el tomate y las verduras, se evaporen y nos quede una discada más especia, eso es mi tip más importante. Es sabroso esto, amigos, la verdad, este, no veo la hora de echarme un taco ya de esta discada y, bueno, este, ya queda muy poco, falta muy poco para que quede lista y, este, espero que les esté gustando mucho esta, estos tips y esta nueva receta. Chiquete. Dos. Uno. Bueno, Juan, de muchas gracias por aceptar la invitación, espero que haya sonado muy bien y que te haya gustado todo. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido por la invitación, la verdad, el platillo está delicioso, la discada quedó muy buena. Y, parrelleros, gracias, denle like, compártenlo, la verdad que es un gran programa y van a aprender muchas cosas, muchos tips muy interesantes. Y este fue otro video de... ¡Parrillero Monterrey! Música